de la señora Moria Kazan. El peor puntaje hasta acá, el de cachete e imbal. Así que, y sí, nos vemos... No, quejate con ellos, no conmigo. El lunes nos vemos en el duelo. El lunes, sentencia, duelo y eliminación. Se va una pareja. Y el martes arranca el super duelo y se incorpora al jurado. Quinto jurado. Yo tengo una pose, a ver si lo sacan. El señor Flavio Mendoza. Bienvenido, Flavio, nuevamente a la pista. Así que se viene, Flavio, a partir del martes. Gracias a nuestro jurado. Gracias a ustedes por acompañarnos todos los días. Buen fin de semana. Prendete el 13, prendete el cantando. Chao.